hola hoy es lunes 6 de junio del 2016 el tag número 219 tenemos información de un celular de 16 mil dólares eso sí súper seguro accesorios para un teléfono modular información de unas tendencias bien interesantes de internet cómo está el asunto entre apple y samsung en cuanto a satisfacción de compra todo eso y mucho más en esto que se llama tal y en el apartado de ya no saben qué inventar una compañía llamada sir in labs entiendo que es inglesa y puede checar creo que es inglesa pues sí sí pero bueno con ganas de sacar varo no producen inventan sacan al mercado este que es el solar in o solar in como quieras tú decirle la página está muy bonita así se gastaron una buena lana haciendo la página y es un teléfono celular esta suena seguro no es que es que este seguro bueno pues obviamente llegaron las críticas por supuesto en cinco minutos y bueno resulta que es un teléfono con android que no tiene marshmallow curiosamente tiene la versión anterior y el asunto está es que ellos comentan que tiene un botón en la parte posterior en donde se activa lo seguro que es esto bueno pues la comunicación se encripta se cifra es un esquema de codificación que según ellos llevaría años a los expertos en poder entrar al teléfono y lo que están vendiendo son dos cosas uno es la pertenencia no sea el hecho de que tengas un solar in muy exclusivo 16 mil dólares y lo están enfocando o por lo menos lo que hemos leído es que estrellas de hollywood y estrellas así artistas y esto están utilizando lo porque pues igual sienten más seguros con esto ahora una reportera que estuvo en la presentación en el que esto fue en londres en la semana pasada le dijo a estos cuates oye qué tanta diferencia hay entre tu teléfono solar in de 16 mil dólares con un samsung no de mil o de mil doscientos con el sistema este nox que es un sistema de seguridad que ofrece samsung no le pudo contestar se hizo un poquito a loco y dijo no no este es más seguro entonces bueno lo más padre es la pantalla la página está muy muy bien hecha pero bueno lo puedes comprar en línea si te sobran por ahí 16 mil dólares está desbloqueado no lo posee en cualquier parte del mundo sirve con todas las redes y todas las frecuencias pero bueno pues no sé cómo la vean 16 mil dólares cuánto es más para no más para entristecernos un poquito más este día son a como quieren el dólar 18.50 29 mil 600 pesos mexicanos que dije en la en la no 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 13 mil dólares cuánto cuesta 13 mil dólares doscientos noventa y seis mil pesos trescientos mil pesos por pertenecer a este selecto grupo de personas usando este solar in que es súper seguro y que ya no saben qué inventar para seguir vendiendo está también el black phone no que lo por aquí lo recibimos que también es súper seguro el 2 pero bueno este tiene el asunto que lo como se dice targetearon que lo enfocaron a celebridades y a gente pues con mucha lana obviamente y a todos estos que andan por su teléfono hablando y salen en la foto entonces quieren me imagino que se vea quién sabe quién sabe habría que probar no le podemos dar uno y scarlet sí pobres chicas pero bueno esta es la información de esto que es un teléfono nuevo súper ultra recontra seguro de la compañía sin in labs tenemos ahora esto que es el teléfono el g5 que tú ya lo conocías aquí lo boxeamos y lo estuvimos usando un rato el teléfono la última versión de este modelo del más reciente de la firma el y al 4 que el teléfono es modular entonces lo abres sale la batería y está el soporte de la batería para que cierre no esto está digamos un teléfono conviene de fábrica lo estaban entregando con una batería adicional que es ésta pues bueno te vas de la casa muy temprano encargar las dos baterías en la noche anterior y esto será pues poner al teléfono y tienes una segunda carga completa o puedes usar esto como un banco de energía y aquí le puedes dar corriente a tus cuates no pero bueno eso es lo que venía qué pasa con esto que el día también sacó lo que se conoce ahora como lo dicen los amigos los friends que es eso bueno el primero es este es este que es un adaptador déjame armarlo nos ponemos aquí la batería se le pone aquí otra vez pero no hay forma de que la red si no no entra y este es un adaptador para la cámara la cámara del teléfono sigue siendo la misma cámara que tiene con los dos lentes y todo y con esto el día dice que te puedes ir a tomar fotos de una forma mucho más pues ergonómica porque finalmente si el efecto puedes agarrar el teléfono con una sola mano aquí tiene un obturador subir y bajar el zoom y cambiar el modo de la foto y bueno pues finalmente pues si tomando fotos por la vida con este que es el adaptador o el primer friend que es el cam plus no es el primero y para cada vez que cambies un módulo el teléfono se va a reiniciar porque simplemente pues no va a tener batería y vas a tener que se prende y se apaga no es el primero que es el cam plus vamos a ir poniéndolos por acá para no está el siguiente módulo es un gran incomprendido porque parece unas bocinas aquí dice el eje hi-fi hi-fi del iti plus y lo dice van ganó luz en que esta firma sueca de aparato de sonido que están más bonitos de lo que se oyen pero bueno qué pasa que esto es un amplificador de sonido en el teléfono tienes tus canciones en mp3 normalmente normalmente grabadas depende qué servicio tengas y muchas cosas pero no a muy alta calidad lo que hace este friend es que precisamente ahí tienes a su bolsita y toda la cosa tú lo quitas lo colocas dentro del teléfono como debe ser con la batería y todo el asunto y esto va a amplificar el sonido cómo lo va a amplificar cuando va a aplicar no sé que algunos algoritmos o yo no tengo idea de qué hace pero se va a escuchar mejor la música es como en alta resolución o en alta definición y con esto vas a poder escuchar mejor con los audífonos esto no amplifica el sonido de la bocina esto es nada más para usarlo con los audífonos es el segundo amigo que ofrece el y bueno claro si te pones ahí unos audífonos de 10 baros no mientras más caros mejor yo creo que van ganando luces tiene buenos audífonos te compras unos y ahí o u otros ahí de mayor calidad luego hablaremos mucho de audífonos aquí en 1.0 y en tag por supuesto tenemos ahí unos las cosas que vienen pero bueno este es el segundo amigo esto siempre da una tentación romper esto ahí está este no todo bien todo bien y el tercer amigo que no es precisamente un amigo directo es la cámara de realidad virtual que es esta la 360 cam que sirve para grabar vídeos en presente ya viste aquí uno que hicieron un montón y todos en la oficina y aquí está la cámara que esta funciona con cualquier teléfono no tiene que ser con un teléfono el jeep pero los aprovecharon para sacarlo esta cámara grababa en 360 con obviamente los dos lentes o puede grabar en 180 nada más de un lado aquí en la parte inferior tiene un unas entradas una para cargar la batería y otra para una micro sd para que grabe aquí la información y esto mantiene también como se llama el monturo universal como se llama esto el tornillo universal entonces puedes ponerlo en cualquier tripié o en cualquier adaptador o algo de fotografía y de vídeo y va a estar grabando en 360 ya la edición es otra historia verdad la edición ya es otra historia pero bueno todo esto son los amigos de él hace unos días esta señora conocida como bueno con el nombre de mary meeker presentó desde que lo hace desde el 95 su estado actual de la tecnología más de 200 páginas en un reporte muy aburrido porque es muy denso sin embargo pues mucha gente le gusta esta información la toma en cuenta la considera es así como pues una una medición de cómo están las cosas en el sector de tecnología esta señora meeker es capitalista de riesgo de es socia de una firma ahí en silicon valley y bueno el reporte completo está en internet lo puedes ver si quieres chutar de las 200 páginas no tiene mucho sentido porque esto hay que verlo en vivo es cuando ella está platicando y platicando y platicando esto lo dice en la conferencia code ahí en california pero bueno cuáles son los principales puntos a resaltar de estas de esta información el primero es que internet está creciendo de forma menos rápida que otros años los va creciendo pero no va con la tendencia que tenía en años anteriores el número total de usuarios crece pero año con año decrece entonces eso es algo interesante a considerar esto a quién le sirve sobre todo a la gente que está que son muchos haciendo negocios en internet si tú nada más navegas y base de facebook no pero si pretendes un poquito más adelante hacer algún negocio que tenga que ver con algo digital solamente esta información es muy valiosa aunque existe enfocada a eeuu alguna si hay mucha información a nivel global donde está el asunto aquí de redes sociales facebook por supuesto a la cabeza ya lo publicamos que instagram tiene más usuarios que facebook lo publicamos que perdón que no 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 que twitter no que snapchat tiene más usuarios que el twitter snapchat ya hoy tiene más sales que twitter evaluación de compañías también vale más una que twitter ya está está ahí aquí nos gusta twitter en este país en méxico por la onda creo política artística la gente que tiene tweet pero a nivel global twitter ahí está los millenial y los generación zeta puro snapchats que tenemos un vídeo no de cómo usar dos vídeos de cómo usar snapchats si usted tiene más de 18 años no le va a entender entonces véalo ahí con checando el vídeo pero bueno nuestra cuenta en snap en el snapchat es uno ser fan uno ser fan nos puede seguir y ahí estamos bueno realmente estamos es mucha gente pato se encarga normalmente de snapchatear qué pasa con el asunto de los anuncios en internet este gran tema con los bloqueadores de anuncios por un lado y bueno viendo cómo vender más publicidad por otro lado resulta que los anuncios en vídeo llegaron para quedarse y estaremos viendo más de estos anuncios en nuestras pantallas por último en este extracto de 200 ee diapositivas está este asunto de que la tendencia o el crecimiento en ventas de smartphones está disminuyendo el crecimiento a nivel mundial porque porque pues todo sube pero si va subiendo así de una forma muy rápida año con año llega un momento en el que ya tiene que detenerse y es un poquito lo que le pasó a por hace unas semanas que nos enteramos que vendió menos que un cuarto anterior o que el año anterior es un poco lo que comenta la señora meeker en esto que fue su reporte anual y que no sabíamos lo hace hace 20 desde 1995 y bueno aquí está lo más condensado si quieres verlo por ahí te ponemos la liga en el mercado global hay dos marcas que pesan hablando de smartphones y tecnología en general y son apple y samsung se pelean se contentan apple de compra no sé cuántas cosas samsung en fin de una una guerra que va a ser permanente obviamente sin embargo hay un rubro que acaba de ser anunciado un estudio que hizo la american customer satisfaction en donde le preguntan a la gente oye qué tan contento estás con el servicio a clientes el servicio post venta o sea ya que compraste el aparato con ciertas compañías siempre han sido apple había estado en los punteros porque si dan muy buen servicio la verdad es que nos ha pasado y hemos podido constatar que dan buen servicio al cliente si te toman en cuenta simplemente hablando por teléfono mandando un correo lo que sea y eso lo hablo en a nivel global en méxico en el contacto con apple es a través de su página porque no hay todavía tiendas ya va a haber pero eso más adelante y en muchos otros países va hasta ir a un apple store de las que tiene la compañía para entender cómo es el servicio al cliente de esta firma hacia sus clientes y por otro lado samsung pues también da muy buen servicio que no tiene tiendas aparentemente da muy buen servicio porque en un ranking del 0 al 100 apple sacó 81 puntos samsung 80 puntos básicamente están empatados después siguió motorola con 77 htc con 75 el g 74 y microsoft mobile 74 ese color y bueno eso es en cuanto a las compañías en general en la experiencia con la compañía que pasa con los modelos en particular de los productos que fueron que les preguntaron a las a los que entraron en esta encuesta como estuvieron el galaxy note 5 86 puntos el iphone 6s plus 85 puntos el galaxy s 6 h plus 84 galaxy note 4 84 iphone 6 es 83 galaxy s 6 active 82 para esta lengua iphone 6 plus 82 galaxy ss la cosa que están todos por tipo de producto en esta encuesta que hizo esta esta organización pues tú dices estoy tanto por ciento satisfecho entonces bueno es apple y samsung técnicamente empatan y ya veremos qué pasa en siguientes ediciones de este estudio y bueno algunos de los comentarios que hiciste favor de dejarnos en uno cero punto com y por supuesto en youtube son los siguientes pablo agüero se los digo con una frase de jobs que les queda genial no sé cómo he podido vivir sin ustedes la información se vuelve diversión en uno cero y de lejos uno de los mejores medios de información a nivel mundial y conozco varios bueno bueno aplausos pablo dice aplausos sinceros y espero que cuba que en cuba puedan verlos a ver lo posible por llevar toda su información al intranet cubano se comparten flash conocido como el paquete gracias por existir pablo me imagino que tú eres cubano puedo pensar y pues muchas por tu comentario y hace mucho tiempo hace muchos años tenía yo un buen amigo cubano que le mandaba en revistas imprimiamos revistas en mucho tiempo y él las llevaba cuba distribuía por sistemas después de la revista impresa le mandábamos paquetes de de equivalente a un post ahora se lo mandábamos en disquetes es lo llevaba a la isla y creo que imprimían unas hojas en papel reciclado toda una historia muy complicada pero finalmente la gente o los cubanos en particular pues tenían acceso a información en estas redes que no eran oficiales hoy todo cambió no quiero hablar del tema porque no soy experto pero bueno parece que hay muchos cambios ahí en la isla y esperemos que esto redunde en acceso más libre básicamente a internet y ya veremos cómo se desarrolla esto un poquito más adelante pero gracias pablo por tu comentario ericky barra lanix es 100% mexicana sus pc se hacen en sonora pero lamentablemente sus tabletas y celulares son made in china si fueran hecho en méxico me compro 500 a ver ericky aquí en méxico no hacemos nada aquí ensamblamos entonces hay muchos maquila muchas compañías que se dedican a ensamblar productos lanix tiene toda razón es 100% mexicana ensambla y ensamblaba pc desde hace muchos años y los teléfonos obviamente hay que ubicar la economía de escala no no vas a poner una planta de armado de teléfonos en méxico de construcción de teléfonos en méxico porque precisamente en eso los chinos le llevan a delantero a todo el mundo es la fábrica del mundo ahí hacen fabrican todo desde los flamantes productos de apple hasta todo para abajo y bueno pues gracias por tu comentario luego de dylan 0 5 16 muy bueno el tag lo que más me llama la atención es lo de las estafas con publicidad o aplicaciones exclusivas en una ocasión me tocó el responderle a mi madre sobre una supuesta aplicación complementaria de whatsapp que ella vio la cual decía con qué persona hablaba alguno de tus contactos sólo sonreí y le dije que no se creyera nada de eso esa es un poco la idea de comentar todo eso aquí en tag y en 1 0 en general sabemos que igual tú eres experto en tecnología y terceros mandados pero no está de más constantemente estamos repitiendo todo el phishing que hay todo el ransomware que está llegando y estos programas que son scams hay que tener siempre un ojo muy pendiente y sobre todo apoyar a las que no entienden más de esto no entienden un poco más de estos temas y le dan ahí luego pierden toda esa información y dice josimar josimar para otra que vayan por allá en eu vayan al museo de la computación pues ya fuimos pero bueno quiero ver más muy buen vídeo ese ingeniero de la se las ingenia para hacernos reír pues gracias josimar realmente nos encanta nuestro trabajo lo hacemos con mucha pasión todos los días entonces bueno se refleja un poquito en cómo salen aquí las cosas no hay nada ni acartonado ni previsto ni hay script simplemente nuestra forma de trabajar y gracias por tus comentarios y en la encuesta de la semana hay que poner un negocio de encuestas no no electorales que es así pero es que tenemos los usuarios y tenemos todo hay que ser un montón le entras como le pondríamos uno cero data no estás pensando en algo y no lo quieres decir bueno finalmente mientras pensamos cómo hacer negocio de esto está la información por supuesto disponible y la semana pasada preguntamos cuánto espacio de almacenamiento interno tiene tiene tu celular de fábrica digamos no que le ponga su tarjeta sino cuánto tiene interno mil cuatrocientas veintitrés personas se han tomado la molestia hasta este momento de pasar a votar y bueno pues interesantísimos resultados toda la gente que mienta mamás y como nada más tiene 16 gigas una porquería yo soy el rey del silicon valley quiero tres teras todo lo que oímos bueno pues el 34 por ciento la mayoría de la gente sólo tiene 16 gigas en su celular entonces es contrastante e interesante puede ser que hayas comprado de 16 por precio y después una tarjeta no de lo que tú quieras eso puede ser pero bueno 34 por ciento 16 gigas en segundo lugar lo tienen 8 gigas con 21 por ciento después 32 con 19 por ciento hay un empate entre 64 gigas o más no mientan y 4 gigas o menos súper interesante el estándar el promedio según nuestra encuesta encuesta es 16 gigas con 34 por ciento las encuestas siempre están vigentes siguen ahí vivas en un 0.com si quieres una vuelta consultar las anteriores participar en alguna otra por supuesto ahí están tus órdenes ya casi nos vamos tenemos en muchas cosas aquí esto próximamente le haremos un un box que quiere ser el pontón meter meterlo a nadar y aguanta los golpes pero golpes también bueno este primero y para golpes de de veras nos mandaron estas fundas de alter box como quieras decirle que siempre han sido grandes y a mí no me encanta el diseño porque son grandes en serio sin embargo ellos dicen que ofrecen mucha protección mira esto parece no sé pero bueno esta es para un iphone 6 plus y aquí por eso adentro el teléfono tiene que una mica que lo protege entonces si tú trabajas por ahí en lugares donde hay condiciones climáticas o hay mucho polvo o hay situaciones adversas igual te sirven estas fundas ahora la compañía seguramente dijo a ver nuestras fundas están muy padres pero hay mucha competencia que ofrece cosas más estilizadas no tan toscas entonces acaba de llegarnos esto que es este en particular es para el s7 edge que es una funda que ofrece también protección contra caídas porque tiene aquí adentro un material que encapsula el teléfono pero ya está mucho más leve no ya no está tan grande como las otras aquí tenemos esta para el s7 y acá hay una por ejemplo para el iphone 6 o 6s que definitivamente está mucho más estilizada algunos modelos incluyen estas como dos capas de seguridad donde la primera es una una parte totalmente no sé qué materiales pero es silicón flexible y luego esta parte que es la dura entonces entendiendo un poquito pensando cómo funciona esto a nivel de golpes finalmente el golpe lo recibe la parte dura y lo amortigua la parte suave me imagino no sé pero bueno es una buena de las fundas que nos mandó otter box a esta es ese 6 ese 6 y lo hace sumergible entonces con esta funda tú puedes meter el teléfono aquí le pones toda la protección y lo puedes meter al agua de esa hay varias hay que leer siempre bien las instrucciones porque si no las cierras bien se cuela por ahí el agua y adiós teléfono y adiós nosotros ya nos vamos mi nombre es javier matú gracias por visitarnos aquí en tag dale like compártenos y visítanos en uno cero punto com